En los últimos tres años se popularizaron muchísimo los procesadores Ryzen con gráficos integrados, más que nada por su relación costo-beneficio dentro de la gama baja. El Ryzen 5 3400G, 3200G o sus antecesores nos permiten, o permitían, jugar a todos los juegos a 30 FPS estables. En la mayoría de ellos, obviamente modificando la calidad gráfica, pero al fin y al cabo podíamos jugar a casi todo. Por supuesto que se habló muchísimo de ellos. Para muchos, era una excelente opción, armar una PC para jugar a casi todo por un costo no tan elevado. Pero la tecnología es maravillosa y así como salen componentes mejores que los anteriores, también salen juegos cada vez más exigentes. Lo que nos lleva a pensar, ¿realmente vale la pena una APU de Ryzen en 2021? No los entretengo más y empezamos con el video que tenemos mucho de qué hablar. Pero antes de ponernos a discutir si valen o no valen la pena, tenemos que analizar el mercado. Los primeros procesadores Ryzen APU fueron el Ryzen 3 2200G y el Ryzen 5 2400G, el que tengo yo. Se lanzaron el 12 de febrero del año 2018 y llegaron para destronar a tarjetas gráficas económicas, como por ejemplo la GT 1030. ¿Pero realmente se podía jugar a todo? Como ya comenté en otros videos, todo depende de los demás componentes, pero en teoría sí. Con dos módulos de 8 GB de RAM a unos 3000 MHz aproximadamente, sí se podía jugar a todo. El Ryzen 3 2200G te corre el Warzone con todo al mínimo, con dos módulos de 8 GB a más de 30 FPS. Si un procesador de 4 núcleos y 4 hilos con Vega 8 puede con él, entonces el 2400G de 4 núcleos y 8 hilos y sus sucesores con mejor arquitectura y mayor frecuencia de reloj también pueden. El problema aparece cuando vamos aumentando la exigencia de los juegos, por ejemplo Red Dead Redemption 2. Al Ryzen 3 2200G se le complica un poco más, pero el Ryzen 5 3400G todavía puede. Obviamente yo no usaría esta APU para jugar un juego como el Red Dead Redemption sin tarjeta gráfica, porque creo que es un juego que se debería disfrutar a unos buenos FPS y con una buena calidad, pero como poder se puede. Y aún más difícil es que estos procesadores con gráficos integrados corran juegos actuales como Cyberpunk. Hace poco probé el Cyberpunk 2077, juego del momento cuya fama duró menos de un mes, y con mi Ryzen 5 2400G, un procesador de primera generación, le costaba muchísimo mantenerse en 30 FPS, con todo, absolutamente todo al mínimo. En escenas un poco más movidas o con un poquito más de acción bajaba a 25 e incluso a 20 FPS, y si le subías la resolución a 1600x900, el rendimiento era muchísimo peor. En un momento puse todo al máximo y no se cerró, pero jugaba a 10 FPS, que creo que no hace falta aclararlo. Era injugable. Y probablemente estés pensando que con el Ryzen 5 3400G, de arquitecturas en más, de mayores frecuencias, sí se podía jugar, pero realmente la diferencia en gaming no es tanta, de unos 2 a unos 5 FPS aproximadamente. Y no lo digo yo, lo dicen los benchmarks. Así que no, hasta el momento no hay manera de jugar correctamente o superar los 40 FPS estables con una APU en Cyberpunk 2077. Uno de los juegos más exigentes, pero entiendo también que si te vas a comprar uno de estos procesadores, no los querés para jugar a los juegos más exigentes. Son procesadores de la gama baja que para lo que es gaming casual están excelentes. Pero en caso de que quieras jugar juegos exigentes como lo es Red Dead Redemption y Warzone en una APU, el Ryzen 3400G y el 3200G no son la única opción. También tenemos a las nuevas APU de Ryzen que salieron en julio del año pasado. En julio del 2020 salieron los procesadores Ryzen 4000 de arquitectura Zen 2 con gráficos integrados. Estos son el Ryzen 3 4300G y 4350G Pro, Ryzen 5 4600G y 4650G Pro, y por último Ryzen 7 4700G y 4750G Pro. Son APUs que por especificaciones prometen mucho, pero cuando los comparamos con el Ryzen 5 3400G no hay mucha diferencia en gaming. El Ryzen 5 3400G tiene mejor rendimiento que el 4650G y el 4750G Pro en juegos. Si bien tiene menos núcleos e hilos, también tiene un mejor chip gráfico, que como podemos ver, influye bastante. Entonces, ¿para qué sacan estas APUs si no van a tener un mejor rendimiento? Bueno, en un inicio estos procesadores eran OM, Original Equipment Manufacturer, o sea que solo se iban a vender en grandes lotes a empresas que los iban a incluir en sus equipos prearmados, algo que para la marca que los vende es genial. Puedes vender una PC de escritorio prearmada con un muy buen procesador que le permite al comprador jugar a muchísimas cosas por un precio relativamente bajo. La persona que compre esta PC no se va a fijar mucho en los componentes, solo quiere una PC gamer con un buen rendimiento, algo que ofrecen estos procesadores. Pero todo lo que es OM llega para nosotros, el comprador minorista. O sea, aunque en un principio solo se vende a empresas para su uso en equipos prearmados y no para la venta al público, de alguna u otra manera los resellers, los comercios, los consiguen para su venta al por menor. Así que si querés, las podés comprar en alguna tienda de hardware y gaming que las tenga. Y sé que probablemente estés pensando, ¿para qué las quiero si total rinden menos que un Ryzen 5 3400G? Bueno, para empezar, esto no es del todo cierto. Sí, rinden peor que un Ryzen 5 3400G en gaming, pero solo si los comparamos cuando se usan en ambos sus gráficos integrados. El 3400G es un procesador de segunda generación con arquitectura C+, tiene 4 núcleos y 8 hilos. Y el 4650G Pro es de la tercera generación con arquitectura C2 y tiene 6 núcleos y 12 hilos, con más frecuencia y con más memoria caché. En juegos da menos FPS sin usar tarjeta gráfica, o sea, usando su Vega 7. Pero como su arquitectura es mejor y tiene más núcleos e hilos, cuando le pongas una tarjeta gráfica a este procesador, por ejemplo, no sé, la 1660 Super, va a tener más FPS en el 4650G Pro que en el 3400G se usará la misma gráfica en ambos. A la hora de hacer un procesador, el fabricante obviamente tiene limitaciones. El Ryzen 5 3400G tiene un GPU, unidad de procesamiento gráfico, mejor que la del Ryzen 5 Pro 4650G. Por lo tanto, si comparamos ambos sin usar una tarjeta gráfica, el 3400G va a rendir mejor. Pero el Ryzen 5 Pro 4650G es mejor en lo que a CPU se refiere. Como dije recién, tiene mejores prestaciones, más núcleos, hilos, caché, frecuencia, etc, 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 etc. Por lo que vendría a ser ideal si a tu PC le pensás poner una tarjeta gráfica más adelante. Vas a sacar más partido que con un 3200G o un 3400G, pero también te va a salir más caro y va a ser un poco más complicado conseguirlo, por el hecho de que es OM. Entonces, ¿vale la pena comprar un procesador de Ryzen con gráficos integrados en 2021? Sí, por supuesto que vale la pena, pero siempre y cuando entiendas cuál es el tipo de uso que se le debe dar. A ver, todo depende de qué tipo de APU vayas a comprar. El Ryzen 5 Pro 4650G es una mejor opción si le vas a poner una gráfica a futuro, pero también sale más caro y hasta que no compres esa gráfica vas a tener un rendimiento un poco peor que el Ryzen 5 3400G. Aunque, siendo sincero, por lo que parece son solo unos FPS. Si te ves capaz de conseguir la plata para una tarjeta gráfica dedicada en poco tiempo y tenés la suficiente para comprar el 4650G de entrada, anda por ese. Pero si crees que vas a tener que esperar bastante para reunir el dinero para tu tarjeta gráfica y de entrada querés gastar menos, cómprate un Ryzen 5 3400G o 3200G, como vos quieras y puedas. Bajo mi punto de vista, las APU de Ryzen de segunda generación y las nuevas siguen siendo una buena opción en 2021. Pero como dije recién, es importante que entiendas que vas a tener que bajar la calidad gráfica en muchos juegos y a los más exigentes no los vas a poder jugar sin una gráfica dedicada. Además con esto del Bitcoin, el criptominado y la falta de stock, las tarjetas gráficas están carísimas. Así que es súper entendible que te quieras comprar, y más en este momento, una APU. Por lo que parece ahora, y por suerte, el Bitcoin está bajando, pero nadie sabe qué es lo que va a pasar más adelante. Por lo que parece, también hay rumores de procesadores Ryzen con gráficos integrados, RDNA2 con trazado de rayos, como los que se usan en las consolas de PlayStation 5 y Xbox Series X. Pero todo indica que estos no van a aparecer sino hasta 2022. En conclusión, estas APU sí valen la pena. Valen la pena para jugar un CSGO con amigos, empezar tus proyectos como creador de contenido, jugar Fortnite, GTA V e incluso Warzone. Al fin y al cabo te sirve para jugar y divertirte. Muchas veces nos centramos mucho en lo teórico. Que cuánta RAM elegimos, que si sirve, cuántos FPS saca, cuántos núcleos tenemos, a qué frecuencias. Y nos olvidamos que de verdad lo importante en el PC Gaming es jugar y pasarla bien. Hasta acá el video. Espero que te haya gustado y que te haya sido útil. Suscribite, deja tu like, compartilo con tus amigos. Muchas gracias por ver y no te olvides de decirme en los comentarios de qué tema crees que hable en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!